¡Pueblo que me escucha! ¡Únese a la lucha! ¡Presidente Varela! ¡Cumple su palabra! ¡Presidente Varela! ¡Cumple su palabra! ¡Presidente Varela! ¡Cumple su palabra! ¿Qué quiere el pueblo? ¡Cancelación de barro blanco! ¿Qué quiere el pueblo? ¡Cancelación de barro blanco! ¿Qué quiere el pueblo? ¡Cancelación de barro blanco! ¡Y un pueblo unido! ¡Amás será vencido!